Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, justamente nos estamos conectando en el cambio de tienda Porque ya habremos recibido en principio la recompensa del club de Fortnite del mes de mayo Así que vamos a entrar en Fortnite a ver si nos lo dan ya O tenemos que esperar todavía un poquito más En principio nos lo tienen que dar ya Aquí está Con su trailer Está chula la presentación, está muy guay Yo creo que es de las mejores presentaciones del club de Fortnite Diría yo Y el pico está muy guapo, habéis visto el manejo que hace solamente una mano Está muy bien el pico Y todo lo que contiene este pa de Fortnite Wow, pedazo de presentación, ¿no chicos? Vale Aquí tenemos ya el club de Fortnite Deimos, la skin que tiene varios estilos, ahora la veremos A ver, oye, es delgadita Y me moda sinceramente que las skins de chicos sean delgaditas Porque sí que mola más para el juego Vamos a equiparla Luego la espada, que esto sí que lo voy a equipar Luego el hacha Bueno, la mochila, el hacha, el pico Que está guay, tiene muy buena pinta El envoltorio que tampoco le voy a usar Pero que también está bastante chulo Cambiamos de hecho, vamos a cambiarlo Ve cómo se ve Ojo, espérate Los colores me gustan mucho, quizás sí que lo usemos Quizás sí que lo usemos el envoltorio, la verdad El color está muy guay Lo que pasa es que no es animado ni nada Simplemente es un color básico Que es lo que menos me llama la atención Pantalla de carga Y acceso a salvar al mundo Si no tienes que salvar al mundo Y compréis este club de Fortnite Tendréis acceso a salvar al mundo En cualquier lugar donde podéis jugarlo ¿Vale? Si tenéis por ejemplo En Nintendo Switch o en teléfono No lo podréis jugarlo ¿Vale? Y luego esto que es ¿Qué es esto? Viajeros andados con cuero En el camino hacia ellos Veamos ¿Qué es esto? No sé lo que es No sé qué es eso No sé qué es eso Bueno, a ver los estilos Vale, el estilo verde Y luego el estilo Este que hace Brillo Ah, este brilla Me imagino que brilla por la noche O algo Me imagino que sí O simplemente es así la skin Bueno Pues nada más chicos Simplemente aquí tenéis ya La skin disponible Me he enseñado el pico No me olvido de eso Bueno, el pico Me he enseñado el pico Para ver cómo se ve dentro del juego ¿Vale? Y por cierto gente Os recuerdo que pedíos usar El código sin sangre Y la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma Ayudáis Y apoyáis muchísimo Muchísimo Al canal Así que chicos Si compráis el club de Fortnite Este mes de mayo Os agradece muchísimo Que uséis el código sin sangre Bueno chicos Aquí estamos en la lobby ¿Vale? Estamos viendo un poquito Cómo funciona el pico Y como podéis ver Pensé que era un pico De una mano solamente Pero al parecer Es un pico Básicamente De la doble mano Vale gente Al parecer El pico Tiene diferentes estilos Obviamente Y diferentes formas De usarlo ¿Vale? Pico de golpe del dolor Que es una mano Y luego el pico de doble mano ¿Vale? Que esta es la cosa Que yo tenía dudas Así que vamos a usar este Y de hecho voy a cambiarlo A este estilo ¿Vale? Al probarlo Vale chicos Aquí tenemos ya el pico Y como podéis ver Así funciona La verdad que está muy guay El pico de una mano Está realmente brutal Literalmente muchísimo mejor Que el otro ¿Vale? Así que la verdad Que está muy chulo Encima con el estilo este brillante Que hace que se vea Bastante guay el pico Gente Nada más chicos Os recuerdo todo este vídeo Recordad reventar ese botón de like Suscribirlo Que no estéis Y ya sabéis gente Usad el código sin sangre Nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós